Es un video, enseñen sus sonrisas colgantes, así, para que el mundo les vea como los ganadores que son. Mira, Bob Esponja. ¿Y qué van a hacer después? ¿Quién va a quebrar la piñata? Sí, todos. ¿Y qué está dentro de la piñata? Dulces. ¿Quiénes van a comer los dulces? Yo. ¿Y yo? No. ¿No? ¿Por qué no? Es muy grande. Es muy grande, ¿va? Un viejito, ya no puedo comer dulces.